Continuamos con información sobre el mencionado tráfico de migrantes en el departamento. La Armada Nacional al parecer interceptó en las últimas horas a otros 14 venezolanos rumbo a Centroamérica. Es de mencionar que ya se ha conocido de la llegada de varios ciudadanos de nacionalidad venezolana a Nicaragua desde la isla de San Andrés para llegar a los Estados Unidos. Hasta el inicio de esta emisión, las autoridades no han confirmado esta información. Tele Islas estará al atento de las declaraciones de la Armada Nacional.